Donde quiera que esté, comparta con los suyos esta forma nueva y nuestra depresión. Donde quiera que esté, es nuestra gente, es nuestro compromiso. Brilante al tema de una recomunicación con nuestra gente. Donde quiera que esté, comparta con los suyos el momento de alegría y migración. Donde quiera que esté, comparta con los suyos el momento de alegría y migración. Inversión, Inversión, por ustedes nuestra gente Inversión